Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Ay, yo no sé ¿Cómo hacer pa' no tenerte, la gana que te tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah, tú tú, nadie como tú tú, no es un sustituto Pese que tú, yo que mi amy tiene cucco En un rato de busco, voy a ir a curucco Yeah, tú tú, nadie como tú tú No hay nadie como tú tú No hay nadie como tú tú No hay nadie como tú tú Dame un like como el YouTube Conectado como el Bluetooth Si me miras yo soy la aguja y tú mi muñeca bututo Yo te quiero pa' mí Si me dices que sé Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Prendanme el aire en día, si sé, pa' morir, no sé Frío y vente pa' lo mío Que tu besito de pronto me siguen de abrigo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah, tú tú, nadie como tú tú No es un sustituto Pese que tú, yo que mi amy tiene cucco En un rato de busco, voy a ir a curucco Yeah, no hay nadie como tú tú 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 Porque yo me acurruco solo contigo Prendanme el aire en día, si sé, pa' morir, no sé, frío Y vente pa' lo mío Que tu besito de pronto me sirven de abrigo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah That was cool I think it can work